Destino tan desdichado Porque quiere arrancarlo de mi lado Si él me quiere y yo lo adoro Destino tan desdichado Él para mí es todo Mi inspiración, mi fe y mi esperanza Él para mí es todo Y yo sin él me muero Le pido a Dios que escuche Mi ruego que regrese a mi lado Así termina para siempre este martirio Y mi corazón vuelve de nuevo A latir tranquilo Música Y mi corazón Vuelve de nuevo a latir Tranquilo Música 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 Música